Buenas tardes a todos, gracias por venir. Vamos a empezar este certamen con un niño en su cojota por la Escuela Camino Martínez. Que son los mejores, ¿vale? Venga. ¡Suscríbete al canal! Con la Jota, cantemos a la Navidad, ella llora, los tres de felicidad. Con la Jota, el mundo quiere la paz, aleluya, canto de amor. El niño ha nacido ya. Con la Jota, cantemos a la Navidad, ella llora, los tres de felicidad. ¡Suscríbete al canal! 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 La antigoria. Bueno, me gustaría agradecerlo primero de todo a todos los que se han presentado hoy, este año, al certamen que ha sido 106. En la rueda de prensa decía que a ver si podemos superar la barrera de los 100, pues bueno, pues ha sido 106, la verdad que estamos muy muy contentos, mucho trabajo, la verdad que ha sido muy duro visitar todos los Belénes, muchas horas, son días, pues eso, pues que mucha gente se va, mucha gente viene y eso, de hecho, fiestas para todos, también para nosotros, ¿vale? Nada, solo quería decir que aprovechando que hay aquí una persona en la cual empezó este certamen, me gustaría darle un pequeño homenaje. Gracias. 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 Gracias a la Pena y a la Junta y gracias también a todos y especialmente que siempre ha estado en la Escuela de J. del Camino. Muchas gracias. 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 Me gustaría agradecer también a los grupos de trabajo, encabezado por José Lico, es la hostia. La verdad es que el trabajo que lleváis es para quitarnos el sombrero. Como presidente, la verdad es que estoy muy orgulloso de ellos. Es muy difícil compaginarme tantos Belenes en tan poco tiempo. Al señor alcalde por venir, por supuesto. Y nada más, os voy a dejar con José Lico, que ha sido el calisto más o menos casi todos los Belenes. Quiero os poder explicar un poco por qué se ha dado la distinción, por qué no y todo. Bueno, buenas tardes a todos, feliz año. Y nada, pues lo de siempre, muchas gracias por apuntaros. Sin vosotros esto no funcionaría. Gracias, estamos aquí una parte de los que hemos visto los Belenes. Gracias a ellos también por echarme una mano. Si no, sería imposible también. Y lo que siempre digo, que aunque no llevéis ninguna extinción de estas, pero bueno, sin vosotros esto no va, con que apoyarnos por lo menos hasta llegar a los 40 años. Que ya nos quedan solo dos años. Hasta llegar a 40 ya, ya veremos. Entonces, bueno, antes de dar unas instinciones y también tenemos dos menciones especiales, vamos a escuchar otra vez a una focita. En el momento de que hay un gran mayor. Solemos, por qué necesitamos. Solo van a instinciones y… No. Tenemos que hablar, pero aquí lo hacemos un gran чего-bord. En la hora de ir a buscar y en la hora de ir a buscar. Los buenos días. Que se pueda llegar a un gran paso. Recuerden una encendida. V*****. 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 Por fiesta de Navidad 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 y se lo vamos a dar a María Jesús. Bueno, seguimos con adulto, que es el más general. Aquí es donde más complicaciones tenemos, porque hay de todo un poco. Pero en esta ocasión nos gustó mucho por la forma del Belén, que no le falta absolutamente nada. Tiene un montón de detalles, todas las casas están hechas a mano y se ve que la verdad que entiende y le pone mucho cariño y esperemos que se apunte otros años más. Y si sigue así, le subimos a categoría, como hemos subido a algún otro. Le va a dar la entrega a Sergio, el expresidente, pero vamos, también se presta por el promedio. Y se lo va a dar a Sandra Díaz. Bueno, seguimos con Estrella. Estrella quiere decir los adultos que ya no podemos comparar con los demás, pues porque ya se pasan. Ya se han pasado un poco esto. Este año, este ser más complicado es complicado porque al final son siempre los que más nos ayudan y nos gustaría serlo a todos. Pero este año se lo vamos a dar por el nivel escultural que tiene, porque nada más entras te quedas con la boca abierta y por el flujo crónico que es y por su pasión que te queda todos los años. Se lo vamos a dar a Paco Pesca. Gracias. Gracias. Una cosiga, antes de dar el último premio, que es el infantil, el más chulo, que no se os olvide que después del luz os podéis llevar cada uno vuestras fotos. Llevarlo a vuestras. Pero vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Bueno, y Juan Tí, lo va a entregar nuestro señor alcalde Alejandro Toquero. ¿Quieres decir algo? No, no, tira, dale. No. Me da vergüenza hablar, ¿eh? Bueno, este Belén, a ver, este Belén, aparte de que es un espectáculo de Belén, los que lo fueron a ver, yo no pude ir a verlo, los que lo fueron a ver, lo primero que han dicho, que aparte es un espectáculo, la explicación. La explicación, chaval, cómo sabe todo, cómo sabe cómo va todo el mecanismo, los materiales que ha utilizado, cómo lo han hecho, o sea, sé que si le han anudado, lo habrán, a lo mejor lo han anudado, pero sobre todo hemos visto que lo ha hecho él, y él es el que tiene el alma de ese Belén. Y se lo vamos a entregar a Manuel Espinel. ¡Aplausos! ¡Venga, con los papis! Vale, también recordaros que ahora, todos los que tenéis una extinción, por favor, una fotito para los periodistas, por favor. Antes de nada, porque si no luego sería la cosa... Sí, sí, aquí, por favor. ¿Falta gente? Siete tiene que ser, ¿no? ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡El mecanismo! ¡El mecanismo! ¡Espera, el mecanismo! ¡El mecanismo! Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias